También permíteme, porque esto es de último momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de tuitear sus condolencias, te lo voy a leer si me lo permites, dice Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero, es lo que ha escrito en Twitter el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus condolencias y bueno, la despedida para Vicente Fernández. Gracias por ver el video.